Cuenta con una pantalla LCD de 32 pulgadas, equipos de audio y amplificación, generadores eléctricos y conexión a internet. Se trata del Infobús Ciudadano que pertenece a la División de Organizaciones Sociales DOS del Ministerio y Secretaría General de Gobierno y que hoy se presentó durante toda la mañana en Melipilla para atender a los vecinos acerca de consultas de tipo social y del gobierno. La gobernadora provincial Paula Gárate llegó al lugar para observar en terrenos de despliegue de este móvil afirmando que esta es una iniciativa muy interesante. Hay bastante material para entregar por lo que hay que sacarle harto provecho. Así que invitó a la gente a que se lleve los dípticos y después en su casa los analice con sus respectivas organizaciones sociales. A la vez, el coordinador del programa Infobús Ciudadano, Carlos López, explicó que el objetivo de este bus es difundir las políticas sociales del presidente Piñera como la eliminación del 7% de los pensionados, proyecto postnatal, las bodas de oro, Chile Solidario y el ingreso ético familiar. Andamos difundiendo las políticas sociales, principalmente las que ha sacado el presidente Piñera como la eliminación del 7%, proyecto postnatal, lo de las bodas de oro y también el Chile Solidario y cómo va a ser el nuevo programa que está en realidad mejorando cada una de las situaciones económicas de las familias. En cuanto a Chile Solidario nos habla específicamente de la ficha, ¿verdad? Chile Solidario habla en realidad de un programa para darle una bonificación mensual a cada una de las personas que estén en el programa de Chile Solidario como el programa Puente, Vínculo, Calle, Cárcel y a la vez también dar bonificaciones especiales a los que tengan hijos estudiando o a las mamitas que tengan hijos menores de 6 años con el carnet de control sano al día, también se les da una bonificación especial. Expresó que en las semanas venideras esperan estar con este vehículo en las restantes comunas de la provincia de Melipilla. Es por eso que también estamos informando cómo va a ser la nueva ficha, cuáles van a ser los parámetros, la medición y para informarle a los vecinos de que esta ficha que va a estar haciendo el presidente va a ser para mejorar cada uno de la calidad de vida. ¿Esto va a ser solamente el día de hoy o van a venir en alguna otra oportunidad? Bueno, estuvimos el día sábado también acá en Melipilla, en la Feria Libre, el día de hoy y vamos a coordinar junto a la gobernadora una visita también al WEI otra vez, ojalá acá en la Plaza de Armas para seguir informando sobre las políticas sociales. Con relación a este último tema, se está coordinando la presencia de este infobús en las próximas actividades de gobierno en terreno que se realizarán en la provincia de Melipilla, sumado a todos los servicios públicos que prestan colaboración en estas importantes jornadas que buscan otorgar información y ayuda a la comunidad.